Hoy te voy a enseñar a como construir este mega castillo fantástico medieval en Minecraft ¿Qué pasa gente? Yo soy Arcano y bienvenidos a este nuevo episodio tutorial en el cual te voy a enseñar a como construir este castillo que estás viendo a mis espaldas Un castillo de estilo fantástico, bastante épico que construí la vez pasada y me pareció perfecto para traerlo aquí al canal y enseñárselo a todos ustedes como hacerlo paso a paso Así que si te gusta el castillo no olvides darle like, suscribirte al canal y darle a la campanita para que no te pierdas el resto de videos Así que vamos allá Para comenzar aquí te voy a dejar las medidas de la construcción base para que la copies y las hagas con madera de abedur Bien, para comenzar vamos a subir esta estructura hasta 10 bloques de altura Las dos torres de al frente las vamos a subir hasta 17 bloques de altura El cuadrado central del centro lo vamos a subir a 16 bloques de altura El cuadrado pequeño del frente lo vamos a subir hasta 9 de altura En la torre de la esquina lo vamos a subir hasta 20 de altura Y para terminar la torre de atrás la vamos a subir hasta 26 bloques de altura Y damos textura a la estructura utilizando bloques de troncos de abedur sin corteza Y nos hacía falta terminar esta parte de aquí que la vamos a subir hasta 5 bloques Vamos a iniciar en las torres de al frente utilizando madera de roble Vamos a colocar estas esquinas de esta forma a diferentes alturas Y en la parte de arriba le vamos a colocar vallas también de roble Para las ventanas vamos a utilizar madera distorsionada Y vamos a colocar a los lados paredes con prisma harina y vallas en el centro En la parte de arriba repetimos el mismo borde de abajo pero boca abajo Y vamos a repetir todo esto en nuestra otra torre Para la entrada dos bloques hacia arriba vamos a hacer un hueco de 4 de alto por 3 de ancho Y colocamos escaleras en las esquinas y una losa en el centro Colocamos una bloque en la parte de atrás y colocamos trampillas hacia arriba para hacer nuestra puerta Quitamos las dos del centro y lo reemplazamos por una puerta Colocamos unos bloques de madera de abeto en la parte de al frente como puente para entrar a nuestra castilla En un bloque hacia arriba vamos a hacer esta ventana en forma de coros Colocamos unos bloques más en la parte de arriba en forma de triángulo Colocamos unos bloques más en la parte de arriba en forma de triángulo Unas ventanas de dos bloques solamente colocamos una losa de madera distorsionada en la parte de arriba Y debajo colocamos una puerta de valla abierta de esta forma Y vamos a abrir al nivel de la muralla dos puertas de 3x3 bloques dejamos las esquinas de arriba Y vamos a abrir al nivel de la muralla dos puertas de 3x3 bloques dejamos las esquinas de arriba Colocamos un suelo al nivel de la muralla Dos bloques hacia arriba en esta parte vamos a colocar una ventana igual como las que colocamos en las torres del principio Pero esta va a ser un poco más grande Y hasta el lado vamos a colocar tres ventanas pequeñas Vamos a utilizar losas de piedra lisa de esta forma la vamos a ir colocando por el borde de nuestra muralla de este lado Y vamos a intercalar las losas colocando en un bloque una losa arriba y luego una losa en la parte de abajo de esta forma Colocamos vallas en las partes de abajo y en los centrales vamos a colocar unos farolillos para iluminar Colocamos un borde también en esta parte ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Utilizando bloques de madera distorsionada vamos a hacer un tejado a esta zona colocando bloques en diagonal hacia arriba. Vamos a colocar estos bordes en la parte de arriba de nuestro tejado. Ahora para la torre de este lado vamos a comenzar haciendo el borde en la parte de abajo con madera de roble y colocamos las vallas en la parte de arriba. Luego a este lado al cuadrado vamos a hacerle un par de ventanas de esta forma utilizando losas en la parte de arriba y trampillas en la parte de abajo cerradas. Ahora colocamos unos bloques hacia arriba unas ventanas iguales que las de las torres del inicio. Colocamos el borde con roble de la parte de arriba pero mirando hacia abajo. Ahora en la parte de arriba desde las esquinas vamos a subir cuatro bloques y vamos a copiar la forma de abajo en la parte de arriba dejando espacios en el medio. En las esquinas vamos a colocar pilares de madera. Y a los lados utilizando losas de piedra lisa vamos a colocar esta forma de U y a los lados colocamos vallas. Colocamos arriba un borde con madera distorsionada y luego vamos a colocar el borde con piedra de losales. Y ahora para nuestros tejados vamos a ir capa con pava lo voy a dejar el video lento para que ustedes lo puedan copiar de forma sencilla. Y aquí en la parte de arriba colocamos unas paredes de prismadena luego unas vallas y luego vamos a colocar cinco barrotes. En el cual vamos a hacer una ventana al lado con lana de color azul. Vamos a colocar primero cinco bloques al lado uno hacia arriba de nuestra torre. Y luego vamos a colocarnos un bloque hacia atrás y vamos a colocar nuevamente cinco bloques al lado. Vamos a colocar tres y luego nos corremos uno más hacia atrás pero solamente colocamos un bloque de esta forma. Ahora colocamos el borde y el tejado de esta parte. ¡Gracias! 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 En la parte de atrás vamos a hacer dos ventanas grandes iguales que las que habíamos hecho en el otro lado. ¡Gracias! 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 Y colocamos nuevamente borde y tejado a esta parte de nuestra construcción. ¡Gracias! ¡Nos vemos! 26. Opeque el grosor. 27. Opeque el rodillo de brazo. 28. Use el brazo de palatura. Utilice un puo. 29. No esclare el brazo de brazo de renal de montaje. Utilice un plantillo de renal de roro. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y ahora solo nos haría falta nuestra torre principal, comenzamos en la parte de abajo nuevamente colocando el borde con madera de roble y las vallas en la parte de arriba. Colocamos ventanas a nuestra torre. ¡Suscríbete! En la parte de arriba vamos a colocar escaleras en la parte de arriba en las esquinas y en los lados de esta forma. Colocamos un borde encima de las escaleras que acabamos de colocar. Y vamos a agregarle 5 bloques hacia arriba. Colocamos nuestro borde con madera de roble en esta parte de la construcción. Ahora colocamos un borde arriba con madera distorsionada y alrededor colocamos nuestro borde con losas de piedra lisa. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y hacemos el tejado el cual nuevamente lo vamos a hacer por capas y les voy a dejar el video en cámara lenta para que la puedan copiar de forma sencilla. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! También vamos a colocar unas banderas en las torres de la parte de al frente. Y para terminar nuestra construcción vamos a colocar un borde con troncos de madera de abeto sin corteza alrededor de toda nuestra construcción a nivel del suelo. Y luego usando losas de abeto intercaladas con una baja y luego bloque completo colocamos alrededor de todos nuestros bloques. Solo nos faltaría con unos cuantos bloques y losas hacer una escalera para llegar a la parte de la entrada de nuestro castillo. Y este fue el resultado final. Espero que les haya gustado mucho el video y si es así no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas del contenido. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Chao!